Hola, hola chicos, bienvenidos nuevamente aquí a Itolo, un nuevo video tutorial. El día de hoy les voy a enseñar a cómo guardar un número en tu tarjeta SIM. Realmente este proceso es exactamente igual para todos los Android o los teléfonos en los cuales tengas tu tarjeta SIM y quieras guardar los contactos allí. Obviamente porque se hace esto, esto se hace para que al momento en que cambies de dispositivo o tu dispositivo se te dañe y tú tengas tu SIM intacta, no pierdas la información de algunos contactos que pueden ser bastante importantes y valiosos para ti. Entonces te voy a enseñar cómo hacerlo ya que es muy sencillo. Tú simplemente vas a tu aplicación de llamar donde vas a agregar el número telefónico, vas a ir al marcador y obviamente vas a marcar dicho número. Digamos que ese es el número que quieres guardar. Al momento que tú dices crear un nuevo contacto en absolutamente todos los dispositivos te va a salir la opción de guardar en, sea al principio o al final. Por ejemplo, he enseñado mi SIM aquí al principio y te dice en qué opciones te da para guardarlo. Puedes guardarlo en tus correos electrónicos, puedes guardarlo en tu dispositivo y si es doble SIM con el mío te dice en cuál SIM deseas guardarlo. En mi caso, tanto lo que es las SIM como los correos electrónicos son las mejores opciones para guardar tus contactos. Por lo mismo, por ejemplo, si tienes Android, normalmente se sincroniza con Google. Te sirve tenerlos en Google, pero obviamente siempre lo mejor es tenerlos en la SIM porque te puede leer, o sea, te la lee en cualquier dispositivo, en cualquier software, ya sea Android o iOS. Entonces, si escoges la SIM en la cual quieres guardarla, diga, mira, yo quiero guardarla en esta SIM, inmediatamente se me dice que se me guardó en SIM 2. Coloco el nombre. Y luego doy clic en guardar. Ahora, cada vez que yo ingrese esta SIM a diferentes dispositivos, siempre en contacto, se me va a sincronizar automáticamente este contacto que guardé así. Y así sucesivamente ustedes pueden empezar a guardar cada uno de sus contactos nuevos que vayan agregando a su SIM. Por seguridad, esto más que todo se hace por seguridad. Así que bueno chicos, realmente espero que este corto tutorial les haya gustado. No olviden suscribirse, darme su like y también denme saber en los comentarios si siempre hacen esto o siempre los guardan en su dispositivo.